El día de hoy decidió vender el reparto, y vendió el reparto una yegua muy masa. La yegua camina sola, con el carro, y te van dejando la leche. Y la yegua sigue marchando su destino, de cada lugar, de cada casa, va parando. Y un día decidió vender el reparto, con la yegua, con el carro, con todo. Con pleno. Vean, la cola está cortada. Salió, y escucha, hay una curva de entrar en la curva así. Y sale a repartir la yegua. Un saludo. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.